Y con esta bonita canción, saludamos a todas las chicas guapas de Coytuián, Rastlón, Oaxaca Acocito ño'nda nú'cú, xíra'nda li'kwamu bichí Acocito ño'nda nú'cú, xíra'nda li'kwamu bichí Má'cimío gótóra'nda li'kwamu bichí Má'cimío gótóra'nda li'kwamu bichí Tanto Acocicó ísú, xíra'nda li'kwamu bichí Acocicó ísú, xíra'nda li'kwamu bichí Bate mi ocultora, andavi en tuve en tuve con desci tanto Bate mi ocultora, loco, nato en tuve con desci tanto ¡Gracias por ver el video!